propicios días y nunca mejor dicho no madre mía como estamos aquí llega la época de verano llega la época de festivales y vamos a hacer un repasito de todos los festivales que tenemos en el panorama nacional alguno se me olvidará perdón ya pido perdón porque alguno se me habrá escapado y llevo semanas preparando este vídeo alguno se me escapará o alguno sacará nuevo vamos con los festivales más interesantes de electrónica y vamos a sumarle además tres que no son en españa pero son muy cerquita y que también bueno pues vamos a poder desplazarnos para allá que necesito para este vídeo aparte de estar aquí a gusto y tiradazo una buena chuleta porque sin chuleta no me aprendo todos los festivales y que se hacen los festivales tomar una cervecita está helada se me ocurre en este primer momento de grabar el vídeo muy bien sergey los voy a ordenar por orden cronológico vale desde el principio de verano hasta final de verano y así es mucho más fácil si de repente qué festivales tenemos en julio o agosto avanza de unos minutitos para ante el vídeo si te sabes el orden de los meses en el calendario te sabes cómo van a ir apareciendo en este vídeo pónganse cómodos yo lo voy a hacer chuleta en mano vamos para allá sonar en barcelona uno de nuestros festivales más internacionales aquí veis todo este grandísimo line up 16 17 18 de junio uno de los festivales que sigue triunfando incluso abriendo fronteras exportándolo a otros países en barcelona como no y todos estos artistas aparte de los que van a estar en el of sonar ya sabéis no toda esa semana de actuaciones y fiestas en diferentes partes de la ciudad con muchísimos más artistas de los que vamos aquí en el cartel oficial del sonar love land en barcelona 17 18 de junio aquí estáis viendo un line up súper interesante un poquito en esa semana del sonar la off week este sonar del que hablábamos con artistas muy muy potentes esta semana barcelona es la cuna amazing saber festival domingo 19 de junio en ciudad real con este cartelón que veis aquí con dj ras con christian varela con john randle brian cross diirano juanjo martín lara taylor enrique sneo tripeo pet duo buen festival para este este día domingo 19 de junio amazing summer festival ciudad real a summer story el 24 y 25 de junio en madrid otro de los festivales que bueno está llamado a ser uno de los grandes en esta segunda edición tan solo dos ediciones pero con un cartelón digno de cualquier festival top mundial ahí veis a los caras de cartel de mouse oliver heldens por calc brendt steve angelo ese oro viejo de dj nano y luego un montón de artistas más que veis por aquí abajo a saber story muy fino animal sound 25 de junio en murcia aquí lo veis main stage tom swan dyro dub vision en el tecno mdc stage los uruba petard dundog thunder stage dave elements steve lean la music de ordenateur radnes remember stage con grandes estrellas y glorias del sonido remember y bueno algún escenario más el 25 de junio con cinco áreas este animal sound en murcia festival for everyone el 25 de junio en móstoles en madrid con un cartel de de los más potentes que se pueden ver en este país durante todo el verano y todo el año me atrevería a decir es su tercer año pero ya es una referencia ya lo estáis viendo aquí cuatro áreas muy diferenciadas con gente del edm con gente del underground del tecno del hashtag un cartel muy completo porque tiene las grandes estrellas de cada uno de los géneros ya lo estoy viendo aquí 25 de junio en madrid for everyone weekend beach en málaga del 6 al 9 de julio el típico festival en el que hay un montón de géneros y un montón de artistas de diferentes índoles pero en el que vamos a encontrar a skrillex por ejemplo y a gente bueno pues muy del tecno como berg life oscar mulero exium luciano matador estoy viendo por aquí art department ignacia hume que de inverno marc maya gonzalo bueno gente muy interesante ya lo veis aquí weekend beach málaga del 6 al 9 de julio el bbc life en bilbao del 7 al 9 de julio donde va a haber muchísima gente también otro de los festivales que es un poco destinado más a la música rock indie etcétera donde hay mucha electrónica también vemos a new order a m83 underworld ero lalkan veo por aquí sol wax no too many days que es lo mismo ame bueno bastante gente interesante del 7 al 9 de julio en bilbao este bbc life electrosplash del 8 al 10 de julio en castellón todos estos artistas en este festival que pone aquí beyond music más allá de la música artistas muy interesantes del ámbito electrónico del 8 al 10 de julio electrosplash en castellón mare nostrum festival del 8 al 10 de julio en valencia con ben sims con koyu devora de luca de oro don diablo exium fatima hayi un montón de gente matador headhunters gcm oliver giacamoto oliver heldens casimir quintino chami luciano marc maya valentino can alguno que me estoy dejando por aquí super festival en valencia del 8 al 10 de julio los álamos beach festival del 14 al 17 de julio aquí lo veis este es el tercer avance todavía se supone que faltará algún artista y vemos en el main stage a gente como dimitri vegas like mike daps nervo donde hablo de oro ática un montón de gente muy importante ir en la stage underground loco dice o loco dice paco suna polonia cuartero festivalaco en los álamos del 14 al 17 de julio en torremolinos al rumbo festival del 14 al 16 de julio en cádiz fijaos que cartelazo pro y martín garrix tenemos a noisia tenemos a zomboy bueno gente muy muy potente un festivalazo de tres días con un poquito de todo al rumbo festival cádiz 14 16 de julio el festival internacional de vericassim el fif del 14 al 17 de julio en castellón ya sabéis que es uno de mis festivales favoritos alguno de los que más veces he ido yo creo y bueno del que se intercalan los artistas indies y rock con la electrónica perfectamente y no hay ningún problema vemos que van gente como mayor laser soul wax mister oizo chemical brothers john talabot disclosure bueno un montón de gente muy importante en un festival que no es exclusivamente de electrónica pero en el que abunda mucho la electrónica del 14 al 17 de julio en benicassim en castellón este film barcelona beach festival el 16 de julio ya sabéis en barcelona vamos a tener todo esto que veis aquí alesso axwell en grosso david guetta hardwell martín garrys nicky romero ruby rose sander van dorn un festival que cuidado que reúne a muchos nos trae a seis tipos que están en el top 15 top 20 mundial según la revista dj mac para los enamorados del sonido edm o el sonido big room el sábado 16 de julio en barcelona este barcelona beach festival aquasella del 21 al 24 de julio qué decir del aquasella que además está celebrando su vigésimo aniversario en este 2016 ahí veis todos los artistas si es que podría empezar a leerlos pero como aquí no hay más importantes y menos son todos tan top el aquasella para gente enamorada de ese sonido más underground más tecno todos estos además con un escenario del row para el día 22 arona summer festival 22 y 23 de julio en tenerife un festival con muy buena pinta ahí lo veis nervo y donde hablo dani ávila humed ozcan zomikis di enano kormak simmeling dead mouse chami oton no usática mucha gente nina kravitz calc kreitz para que leer más no aquí lo estáis viendo os apetece ir a tenerife y estar en las islas afortunadas en el campo de golf los palos 22 y 23 de julio arona summer festival noventas festival como me gusta este festival en torrevieja el 30 de julio entre otros artistas como por aquí dj wicksilver djs luna fanfactory ice mc alexia y otros dos que nos faltan todavía por confirmar sonido noventas si eres un fanático de aquella música este es tu festival noventas on tour 30 de julio en torrevieja está entrando de verano y de festival oye arenal sound uno de los festivales más asentados en nuestro país del 2 al 7 de agosto en castellón web music festival con un cartelazo con un cartelazo que estáis viendo aquí y entre otros muchos por supuesto siempre abunda la electrónica stefauki veo por aquí a borgore a galantis vitalik by stone felix jaen zomikis un montón de electrónica para un festival en el que se duerme muy poco también otros festivales a los que he ido mucho 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 que tuve el placer de también de pinchar ahí y cerrar en la edición de 2011 creo no me acuerdo ya arenal sound festival del 2 al 7 de agosto en castellón web music festival en cádiz del 4 al 7 de agosto con aquí más de 60 artistas entre ellos anuncian como cabezas de cartel a cashmere art department season status awaken mad slander sermonology bueno un montón de gente y además muy variadito no cabezas de cartel de diferentes géneros otro festival a tener en cuenta web en cádiz con cuatro escenarios del 4 al 7 de agosto mismo fin de semana del 11 al 14 de agosto un día más en almería el dream beach de villaricos me rindo este es otro de los festivales en los que es imposible ir leyendo todo el line up aquí lo estáis viendo en detalle si queréis parar el vídeo y vais prestando más atención evidentemente no podemos poner un minuto cada cartel pero es que es espectacular este dream beach en villaricos coincidiendo es una pena con el medusa sand beach festival pero bueno a veces es lo que tiene de gtl el festival que hacen en barcelona el 12 y 13 de agosto con toda esta gente con parte de todos los que estéis viendo por aquí nos dice que habrá más gente anunciada el 22 de junio así que la gente que esté interesada en este festi el 22 de junio a echar un vistazo a sus redes sociales porque habrá más artistas confirmados medusa sand beach festival del 12 al 14 de agosto en valencia otro de esos festivales de quitarse el sombrero y bueno y flipar con el line up lo estáis viendo aquí cartel al 90% todavía falta algún artista o sea que este no va a ser el definitivo esto que estáis viendo aquí pero bueno pues ya veis muchos diferentes áreas el main stage con gente sobre todo el edm del big room área tecno área freestyle área hard tecno y bueno área remember que va a ser también o es una de las grandes atractivos de este medusa sand beach con gente súper importante de la vieja escena medusa sand beach festival del 12 al 14 de agosto en valencia todo esto pone y en esos tres que pegamos que no son en españa son pero son cerquita destacamos tres electro beach del 14 al 16 de julio en port barcares esto está muy cerquita de gerona octava edición el año pasado fueron más de 140.000 personas es el festival de electrónica más grande de todo francia y está muy cerquita de la frontera con españa y estáis viendo aquí el cartel casi nada pues ax bolingroso david guetta di snake dillon francis eric price harwin luciano martín garrick martín sol y nicky romero rovin schultz ben bat y esto espectacular cerquita de españa otro festival que está muy cerquita en portugal me o sudoeste ese del 3 al 7 de agosto en portugal y tenemos este cartel dabs yellow cloud club bandits martín garris wuiz khalifa todos estos tifaoki stifangelo nervo gente muy interesante y muy cerquita aquí en portugal y el edp beach festival en portugal también cerquita de oporto que nos ofrece el 1 y 2 de julio pues este cartel nicky romero blaster jacks afro jack ww late back look headhunters yellow cloud by stone dimitri vangelis y women we wake house caretus cura muy buena pinta 1 y 2 de julio cerquita de oporto edp beach party que sed me está entrando de verano y de festival oye bueno pues hemos hecho una especie de compendio de los grandes festivales que vamos a tener este verano en nuestro país espero que podáis acudir a todos los que podáis si no habéis ido nunca de festival los recomiendo porque es una sensación espectacular espectacular no estar con tus colegas pues viviendo estos conciertos estas noches largas y durmiendo poco imán pero sintiéndote no en una comunidad de gente como tú que ama también la música y que está a lo mismo a pasárselo bien es muy recomendable de verdad nos vemos en los festivales seguramente con una mau de la mano